Miren que chulada como está viniéndose el cambio de clima, ahorita está riquísimo como para asar una carne, miren, ya están haciendo el cambio esos árboles hermosos, mira que hermosos están poniendo, miren, están ya cambiando el color de las hojas para después botarlas, miren ya están cayendo unas allá en el suelo. Que miren que hermoso se pone este árbol y todos los árboles allá, miren, están los otros que están cambiando ya el color, aquellos otros que están allá, miren, están cambiando el color ya del, miren que bonito como cambian el color cuando ya viene el cambio de clima allá para el frío, botar las hojas y quedar como que les ha pasado fuego. Miren que rico está hoy este día, maravilloso, miren, que rico y delicioso, miren, para ir a hacer una carne asada allá al parque. Miren que está bien bonito, miren, miren como se ve de hermoso ese árbol, miren, que hermoso está, miren, que hermoso, ahí se alcanzan a ver mis plantas también, miren, ahí están mis hermosas plantas, mis flores, miren que hermosa se ve. y ya luego y ya luego pues ya va a haber que entrarlas adentro porque con el frío se mueren pero ahí adentro no, permanecen con vida porque media vez la está regando aún miren esa brisa que está haciendo deliciosa miren, que hermoso este árbol como cambia el tiempo lo que hace el poder de Dios miren, cambiarles el color a esas a esos árboles, así como los cambia a nosotros también nuestro corazón miren cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo así cambian esas hojas también, miren y después dice a renovarse a vestirse de vestiduras blancas que tenemos que vestirnos nosotros también miren, así se visten ellos de nuevo por el poder de Dios se revisten con hojas nuevas hojas verdes y ahorita miren que hermosa se ven miren bella la naturaleza de nuestro Señor jesucristo miren que lindo se ve precioso estos árboles miren lo bello que hace el Señor lo hermosísimo miren que hermosas están estas flores miren bellas igual que ustedes miren ahí está una rosa preciosa esa rosa miren miren que hermosas están están mis plantas miren bellas miren esas están ya para reventar miren miren que bonitas ya van a reventar esas están en capullos miren que bonitas mis plantas y ese hermoso árbol que tengo ay miren que hermoso se ve esta es una hermosura miren esta belleza de flores miren que bellas estas son preciosas qué bonitas esto está precioso se parece a la chula esta pero no es chula no sé cómo se llama pero se parece bastante a la chula esa rosa que está bien preciosa ya va a reventar miren qué bella está ahí están las flores y ese árbol hermoso que no me canso de ver porque esto está precioso hermosísimo qué hermoso se ve ese árbol hermosísimo con ustedes de preciosos para todos mis queridos amigos les estoy compartiendo este hermoso árbol que tengo aquí de vecino porque está pegado aquí miren yo vivo ahí está la par de la casa hermoso mire cómo nos deleita mis ojos y ahora va a deleitar sus hermosos ojos también mire que esto está hermoso mire esas nubes qué hermosas aquí hay una una mediodía se puede decir hermosísima mire mire qué hermoso está todo eso mire cómo se van desprendiendo esas hojas de ese árbol ya las que ya no tienen vida pues ya están desprendiendo del árbol pero mire qué belleza esta es una belleza qué hermoso mire qué hermosura así es que yo quería compartir este video para todos ustedes mire antes que este árbol quede sin hojas quería compartírselo qué cambio el que hacen los árboles aquí en Estados Unidos mire hermosísimos mire el cambio de clima mire qué hermosos y ya después pues para el mero frío quedan como que les ha pasado fuego pero por ahorita están hermosos mire cómo los cómo los bate el el viento mire para estar en una hamaca ahí mire meciendo debajo de ese árbol mire qué hermoso eso es una belleza mire una belleza de árbol mire que acá en El Salvador pues no se ve y acá pues estos cambios de clima se ponen hermosos estos hermosos árboles que voy a llevar bonitos recuerdos de este hermoso país mire hermosos recuerdos inolvidables esto está precioso mire qué hermosura así es que aquí les dejo este hermoso árbol para cada uno de ustedes para que puedan desestresarse después que lleguen de su trabajo y puedan estar viendo este video así es que para cada uno de ustedes un abrazo fuerte fuerte donde quiera que lo vean así es de que Dios me los bendiga me los cubra con su manto precioso que pasen una bonita tarde un bonito amanecer porque no sé qué horas lo van a estar viendo así es que cuídense mucho y los veremos pronto en otro hermoso video